Con la participación de más de 50 pilotos en 5 categorías, Oruro vibró el Zulgir de los motores en el circuito Mario Mercado-Vaca Guzmán de la capital de Pagadora. De esta forma, se abrió el calendario de actividades del automovilismo en el país. Eduardo Peredo se consagró vencedor ocupando la primera casilla en este evento de carácter nacional, haciendo un tiempo de 27 minutos, 8 segundos y 3 décimas, seguido del cruceño Marco Bulacias Jr., joven valor que hace sus primeras armas en este tipo de pruebas. Además, la tercera casilla le correspondió al potosino Rodrigo Careaga. Sin duda, este evento llamó la atención de varios seguidores que se dieron cita al circuito. Sí, muy contento, muy contento por haber logrado el primer puesto en la carrera. Empezamos con pie derecho el año y bueno. Por otro lado, el orureño Jairo Chura ocupó la primera casilla en la categoría R2B Libre, además del paseño Rolando Castrillo en la RC2NN, ambos vencedores en sus respectivas categorías. Gracias a Dios, empezamos con el pie derecho y eso es un aliciente para seguir y encarar un campeonato más a nivel nacional.